Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Capitán de la esquina ruda Payaso número uno Como capitán de la esquina técnica Octagon, Octagon, Octagoncito Recibalo, Tabasco a su paisano como se merece Vamos a comenzar esta superfunción en esta bella tierra Llena de manglares, de pantanos de agua dulce, de palmares, de calor, de gente preciosa Manglares son esos que agasajaban a los reyes en aquellas comidas enormes Mi querido Ramón, esos son manjares Perdón, ignorancia a la mía De la selva tropical que está rodeada, esta tierra bellísima de Villahermosa, Tabasco De la sabana y de todo esto que tiene La sabana es con la que nos codijamos No, no precisamente, cuando vemos ese lance perfecto De Micro Conan, perfecto, planchando a Payaso Coco Azul Ahí tenemos ya las primeras emociones, las acciones El vuelo, perfecto, tope suicida Se está sintiendo como una auténtica autoridad en su propia tierra Micro Octagoncito Y ahí ahora, ese mini crotch al supermuñequito El payaso Coco Amarillo está buscando las alturas Las está encontrando, pero se emociona y coordina sus movimientos Perfecto, ahí, el supermuñequito La emoción candente de inmediato Ahí ya lo pone con espaldas planas El arco perfectamente aplicado Dos, tres, están rindiendo de una manera sorpresiva los payasos Y mi querido Andrés Maroñas, Ramón Castillo Un placer saludarles, pero la emoción comenzó de inmediato Bueno, pues esto fue un golpe de suerte Ha terminado entonces la primera caída En favor del bando de los técnicos Ahora sí, contra la pared aparecen estos payasitos Quisieron montar en su caballo rápidamente Pero no pudieron Ahí la gran habilidad de Octagoncito El hombre de Villahermosa Ha terminado entonces esta primera caída Y por Televisa, lo estelar es triple A Vamos a lo que es la segunda caída Amigos de Televisa, saludándoles desde Villahermosa, Tabasco Tierra Olmeca Tierra donde se come el tamal de chipilín Donde se prepara la tortuga en salsa verde Se toma pozol y se come el peje lagarto Andrés Maroñas Así es Ramón, es por eso que ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén Mejor piensa la mi querida Andrés Maroñas Hubiera sido concursar a lote internacional De perdido, ¿no? Por decir algo Bueno, pues aquí tenemos ya las acciones de la segunda caída Amables amigos de Televisa Ahí vemos fuera del cuadrilátero a Octagoncito En el centro de la plataforma está Coco Rojo incitando a la violencia Ahí a micro Octagoncito Lo toma por la saga Lo avienta Lo proyecta de frente contra la lona Y ya está Coco Rojo, Coco Amarillo Y Coco Azul dándole una buena repasada A este pequeñín que es un valiente No se amilana ante nadie Y aunque le está lloviendo candela en serio De ninguna manera va a bajarse ahí De esta plataforma Porque lo primero, sin duda alguna Sin duda alguna Va a buscar la victoria Está muy bien Así debía ser Así debía ser No hay ningún problema, parece decir Este super muñequito Que aunque ya lo toman de doble patada Ahí los payasitos Y lo tienen a su merced Tienen que sacarse la espina Andrés Maroñas Porque la primera la perdieron Porque pues se descuidaron Fue más allá la sapiencia Y las agallas de estos minitécnicos Y les ganaron la primera Así si me gusta Jesús Así si baila mi hija con el señor Dicen los payasitos Al abordaje A remar contra la corriente Aquí están las acciones De esta segunda caída Que ha empezado brillante Mal está pasando Octagoncito Pero ahí con fiereza Con ganas Demostrando la gran calidad De este luchador Coco Rojo También sacando la casta Aparece Coco Amarillo Gran determinación Por parte de estos payasitos Que ya lo hemos comentado Amigos de Televisa No la han traído Todas con Consigo Pero aquí Demostrando carácter Demostrando que son luchadores Y que saben hacer las cosas A Razzelona Brillando Aquí en Villahermosa Y aquí está el aplauso Del respetable Entregándosele la gente La gente bonita Gente conocedora De la lucha libre Ramón Así es Y aquí están luciéndose Estas enormes figuras Ahí tenemos a Micro Conan Empatado de Coco Rojo A la malagueña Asestado ahí Contra la humanidad De Micro Conan Proyectase las cuerdas Viene aquí El giro bien Engancha Sote que le acomodan Ahí a Coco Rojo Esquiva perfecto Se va de home Viene aquí Nuevamente Proyecciona las cuerdas Vea la forma Las mini tijeras Bien aplicadas por Micro Conan Contra la humanidad El payaso Coco Rojo Se queda tambaleante La patada que acomoda al pecho Va a los tensores Micro Conan Se prepara Coco Rojo Falla Y vea la forma Se lanzó Como una auténtica flecha Enviada por Ballesta Se estampó Contra el poste Hace en el relevo Aparece Super Muñequito Coco Azul Sale el encuentro Enganche Dominio Rudo En la primera caída En la segunda Los técnicos Le están poniendo El jicamito a la acción Aquí está Vea usted La forma Las evoluciones Enormes Giros Ruletas Y es precisamente La ruleta de la muerte La que están Jugándose estos gladiadores Allá arriba del cuadrilátero Movimiento de la cabeza Coco Amarillo Se frene Los payasitos Sintiendo precisamente La presión Del bando De los técnicos Jesús Zúñigue Efectivamente Ramón Castillo Aquí vemos ya Los lances De Octagoncito El hombre Que es precisamente De esta tierra De Tabasco La tierra Del Edén Momentos Que están aprovechando Para respirar Los payasos Y tratando de organizar De nueva cuenta El ataque Proyección contra los sensores Viene Octagoncito Equivoca Se estrella Contra los mismos Y la patada De inmediato De Coco Amarillo Para proyectarlo De esta forma Pero que agilidad Tiene este hombre Sorprende a propios extraños Se pone a bailar Un poco de lambada Punta y talón Al estilo de sopa De caracol Para enganchar Sale de bandera No lo logra Coco Amarillo Festeja antes de tiempo Bailotea Pero ya en las alturas Octagoncito Tope ahí A los tensores De inmediato Vamos a ver Que prepara Apunta fuego Ahí Conectando Enganchando Y mandando de lado Ahora otro giro Perfecto Emocionante Es que este payaso Es marrullero Tramposo Alevoso Y ventajoso Andrés Maroña No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Aquí demostrando Aquí la cegadora Por parte de Octagoncito Dicen que nadie es profeta En su tierra Pero aquí demostrando La gran clase Aparece Coco Rojo Con esas patadas Por la espalda Y es que no le queda Otra a los payasitos Si quieren regresar En esta segunda caída Tendrán que hacer todo Para empatar la batalla Aquí están castigando A Micro Cron A Conan Aquí tienen que aprovechar Este momento Para llevarlo a la rendición Ya que esta segunda caída Se está haciendo añeja Aparece Super Muñequito Ahí tiene que aprovechar Ahí Coco Azul Para ponerle espaldas planas Que es lo que va a hacer Ahí Micro Cron Pues va a buscar refugio Va a tratar de respirar Y de jalar aire Ya que está bastante agitado Y no es para menos Porque el fragor de la batalla Ha sido terrible Se fueron con todo Muchas ganas de terminación Aquí están castigando Y dice Octagoncito Que se rinde Así que está terminando La segunda caída Porque es el capitán Se está empatando En forma brillante Esta batalla De que manera Llegaron los payasos Sometieron Pero al final de cuentas Estos malandros Se han llevado A pesar del esfuerzo técnico La segunda caída Ahí está Octagoncito Siguen con castigos Después de los resultados Esto ya es Mera propina Puro pilón No es necesario El castigo Pero quieren amagarlo Para que en la tercera Y definitiva Se encuentren Con otros payasitos Estamos con ustedes Señoras y señores Llevándoles lo estelar De triple A Suena el silbato Y de inmediato Señoras y señores Nos vamos a lo que es Precisamente La tercera caída El llamado final Al desafío En una lucha De relevos australianos De Tres contra tres Se equivoca El payasco Comarillo La gente se emociona Es un público precioso Este Villahermoso Ha sorprendido Gratamente A todos los que Estamos presentes Que visitamos por primera vez Ramón Castillo Porque aplauden Festejan Cada acción Cada brinco Cada emoción Cada llave Cada contra llave Esto es verdaderamente Apasionante La lucha libre Yo creo que aplauden Nada más por ver Cuántos mosquitos matan Jesús Oñigue Bueno Podría ser Y a propósito El tipo del silbato Estaba comiendo pinole Y quería silbar No, pues no podía De ninguna manera Ahí la proyección Buen golpe A la nuca Precisamente Del super muñequito Ahora patadas voladoras Lo mandan fuera del cuadrilátero Los payasitos Están haciendo de las suyas Convirtiéndose en amos Y señores De esta plataforma De 6x6 Hay que poner Más atención Por favor Parecen decir Mucha gente De primera fila Por aquí Para los técnicos Porque estos payasitos Estando los tres Dentro de esta plataforma De esta jaula De las 12 cuerdas Van a hacer lo que quieran Ya lo demostraron En la segunda caída Y lo están dejando Patentemente marcado En esta tercera Es lo que apuntábamos Porque están los tres Frente Y en contra De Octagoncito Y lo están haciendo Quedar muy mal Ante esta afición Que son Pues paisanos Precisamente Él nació aquí Vieron la primera luz En esta bellísima Tierra del Edén Va por Octagoncito Por Micro Conan A su propia esquina Supermuñequito Asistiendo A su compañero Lo sorprendieron Andaba distraído Se levanta Baja de esta forma El payaso Coco Rojo Que anda como Buscando la salida Le dieron un buen golpe Proyección al estilo De Catapulta Para mandar al otro extremo A Octagoncito Las patadas Y le llueve el cuero En serio Del payaso Coco Amarillo Lo tiene a su merced Y otra Catapulta Por si no se la prendió Lo toma ahí Coco Azul Pero ahora el enganche Viene la respuesta De inmediato La gente responde Con el aplauso El grito La emoción Equivocan Golpean a su propio compañero Payaso Coco Azul Y Coco Amarillo Aprovecha la equivocación Octagoncito Pasa de largo Y da un golpe Ahí a Coco Rojo Coco Azul Sale volando Después de esas patadas Se sube a las alturas Sobre los hombros Engancha Coco Rojo Manda de lado Lo está haciendo quedar mal Equivoca el centón Lo pone en espaldas planas El payasito Coco Rojo Se emociona Corre Le da un tope Y uno más De parte de Rojo y Azul En fin Están muy mal Estos payasos Andrés Maroñas Bueno pues yo los veo Muy bien a estos payasitos Aquí no han podido Con Octagoncito Es el luchador A vencer Aquí vienen las equivocaciones Por parte de este Coco Rojo Y aquí tienen que apurarse Los payasitos Porque Un calor tremendo Aquí en Villahermosa Tienen que redoblar esfuerzos Acabar con esto Vaya lance Por parte de este Super muñequito Un tope suicida Vamos a ver Qué es lo que hace Aquí Coco Amarillo Se perfila Solamente finta Acaricia la tercera cuerda Se prepara Pero pierde instantes valiosos Eso fue muy importante Se decide Y viene la plancha Se está llevando A Super muñequito Ahora Micro Conan Aparece también Va al juego de cuerdas Y aquí viene El vuelo Brillante el vuelo Por parte de este Micro Conan Y aquí está la risa Y aquí está la risa Falta Coco Azul El público le dice Vamos Ramón Castillo Bien aquí está el vuelo Y se estampa Contra sus propios compañeros Coco Azul Enorme equivocación De este hombre Aquí está Micro Conan Super muñequito Atentos a la acción Octagoncito ahí Titubeante en las cuerdas Pero luego vuela Con esta maravilla Vuelo mortal Hacia atrás 3.4 grados De dificultad Del vuelo de octagoncito Para someter A Coco Azul Que fue El hombre que recibió El mayor impacto El conteo fatídico Los 20 de rigor Micro Conan Ya está arriba Payaso Coco Rojo Igual Los referis siguen contando Ni cuenta Se dan un faul Ahí enorme Viene Super muñequito Faulea también Al payasito En venganza Y los referis Siguen ahí Sin saber qué onda Sin saber Cómo está masticando El chicle La iguene Aquí está precisamente El duelo Entre Coco Azul Super muñequito Rodillazo soberbio A la altura del pecho Por parte de Coco Amarillo Viene Microcon Este que es Octagoncito Sentó la guayina Por parte de este que es El payaso que falla Viene Octagoncito Está ahí volando Enormes tijeras El salto de la muerte Giro mortal El 1, 2, 3 Tantón Se acaba la acción Se acaba la acción Se acabó Se acabó Esto ha terminado Porque cualquiera De los payasos Era capitán Y los técnicos Se adjudican El triunfo total En la tercera caída Y con ello La lucha Jesús Zúñigue Ahí está el aplauso Vea usted Tabasco Esperaba tu regreso Bienvenidos La lucha libre Como siempre Despertando pasiones Y desde luego Con este enorme Espectáculo Deporte Viril En fin Cuantos calificativos Podríamos Darle a la lucha libre Que conecta La fantasía Con la realidad Y que a los aficionados Los hace vivir Intensas emociones La tierra de Tabasco Con su gente preciosa Está dándole marco A la visita Una vez más De la caravana Tres veces estelar Que desde luego Con sus grandes estrellas Con sus mini maxi estrellas Se han entregado Ahí van los derrotados Ya las regaderas Con la cara de la vergüenza Pues todavía Ahí 100% rudo De corazón A un aficionado Que llevó su cartel Y esto es precisamente Lo que comentábamos Hace un instante Andrés Maroñas Lo que despierta La lucha libre Participa la gente Vivamente Y se convierten No solamente En un solo espectador Sino en un elemento Vivo De esta magnífica Fiesta del color Si así es Jesús Bueno pues ha terminado La batalla Han ganado los técnicos Va Un golpe de suerte Pues lo da cualquiera Honor a quien honor merece Al César Lo que es el César Y a Dios Que les vaya bien Por Televisa Lo Estelar Es trip